Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a ver este chismecito que me pasaron. Es de una tienda en Instagram, en Facebook, que vende extensiones. Vamos a ver. Es puro fraude, no caigan, te hacen ver que realmente te van a dar el producto que te están vendiendo y es pura mentira. Tengo fotos de las capturas donde solamente me dan largas, donde según ellos me van a hacer un reembolso y es pura mentira. Venden cabello según ellos humano y te mandan sintético. Tengo muchos mensajes de personas donde me dicen que es fraude y ellos ni siquiera les llegó el paquete. Muchísimos mensajes y ellos dicen que es mentira, no caigan, cuidado. Ahora si ya no entendí, si envían o no envían el paquete, digo el producto que ofrecen. Porque aquí está diciendo que ofrecen cabello humano y es sintético. Vamos a ver. Bueno, y esta es la página. O sea, esta es la página, pero esta es una publicación donde dice estafas, fraude, cuidado. Lo que yo les he dicho muchas veces, ya no es la primera vez. Antes de comprar en una tienda y si es la primera vez que van a comprar, vayan a Facebook, pongan el nombre. Y ahí tienen que salir referencias si eso no es fraude, si han vendido bien o si no. Pero bueno, como nadie me hace caso, ¿verdad? Nadie me hace caso, a mí me tiran a loca. Miren, pedí 30 de abril dos paquetes, fueron $2,300. Vean, está ahí la prueba, ratas. Vamos contra ellos que regresen el dinero, no les cuesta, malditos. No saben lo que se sufre ganar y ellos roban. Ayudemos, somos más los buenos. Ayúdenos a que quiten la página. A nosotras nos tienen bloqueadas. Y pues aquí más pruebas, ¿verdad? Lo que yo le dije a la chica que me pasó el chismecito es que no quitan la página. Al contrario, lo único que hacemos cuando nosotros vamos a su página a darles, me enoja o a comentarles. Lo único que hacemos es darle más promoción a su página. Y Facebook la muestra más porque dice, ay, mira, está teniendo muchas visitas. Ajá, vamos a promocionarlo más. Y pues aquí más fotitos de otra persona a la que estafaron porque esta no fue la de la publicación. Y el que regresa en el dinero, pues tampoco. Lo veo imposible. Si a eso se dedican a estafar, olvídate que te van a devolver tu dinero. Si es en algún caso de como los que hemos tenido que pues que la chica, ah, es que sabes qué, hubo un error por ahí. Ahí está tu dinero. ¿Por qué? Porque no quieren manchar la imagen de su página. Pero si a esto, estos a eso se dedican, les vale el cacahuate lo que hagamos y no van a devolver nada. Fraude es puro engaño, no caigas. Ya caí. Y nada que me mandaron las extensiones. ¿Te pasó a ti igual? Deberías ver la forma de darle seguimiento. No se vale que sigan robando a más gente. Y pues yo lo reporté hasta en la pagatería de Ups. Porque pues realmente están haciendo fraude también con ellos porque uno ve que es Ups y se confía. Hay que informarnos y hacer algo. Y aquí lo único que consiguió la chica, ya saben que es en Banxico, ¿verdad? Donde se puede dar seguimiento a las transferencias. Entonces ahí consiguió el nombre de la persona a la que le hizo el depósito. Y es Ana Karen Vázquez Correa. Y fue al banco Afirme donde se hizo el depósito. Y pues por aquí anda ella alertando, ¿verdad? A las chicas que están pidiendo informes. Amiga, no caigas. Fue estafa, son fraudes. Solo te friegan el dinero. De verdad. ¡Ay, qué coraje! Y pues aquí se anuncian, fíjense, en varias páginas. Blood High extensiones, cabello, china, negro en 32 pulgadas, de largo, promoción por largo, por lanzamiento de $3,600 a solo $3,000 pesos. Se andan anunciando en las páginas de compra y venta. Y pues aquí está su página en el Instagram. Pues yo lo único que le dije a la chica en lo que podemos ayudarte pues es en alertar a otras personas para que no caigan. No creo que sea realmente una tienda que vaya a devolver el dinero. Miren cuántos seguidores tiene. O sea, es una página que se dedica a estafar. Así que el dinero, amiga, lo lamento mucho porque me estaba platicando ella que estaba buscando extensiones porque se casa de hoy en ocho días es su boda. Y ella trae el cabello cortito y quería extensiones para, pues verdad, para arreglarse bonito su cabello para su boda. Y que pues les cuesta mucho trabajo juntar el dinero para comprarse sus cositas como para que esta gente lacra, ¿verdad? Este, parásitos porque viven de los demás, vengan a estafar de esta manera. Pero bueno, ahí se que es el chismecito. Aguas con esta página que está estafando. Ya vimos que hace publicaciones en Facebook. Y esta es su página en Instagram.